Te fuiste, sin decirme un adiós Olvidando que tienes la fuerza de un beso que roga mi amor Hoy sufrí como sufrí por ti Para yo acostumbrarme, para acostumbrarme a vivir sin ti No esperes que yo vuelva fácilmente Si sabes que un día yo juré Ya nunca, nunca más volver contigo Ya nunca, nunca más volverte a ver Hoy sufrí como sufrí por ti Para yo acostumbrarme, para acostumbrarme a vivir sin ti No esperes que yo vuelva fácilmente Si sabes que un día yo juré Ya nunca, nunca más volver contigo Ya nunca, nunca más volverte a ver Hoy sufrí como sufrí por ti Para yo acostumbrarme, para acostumbrarme a vivir sin ti Hoy sufrí como sufrí como sufrí por ti